¿Qué tal emisores? Muy buenas noches tengan y mejor las pasen. Seguimos en el evento Tijuana Arte 2014 que trae para ustedes la banda El Gran Silencio que está causando ruido desde 1993. Vamos a ver qué sabe la gente de esta banda. ¿Qué onda? ¿Qué te trajo Tijuana Arte 2014? La cultura viejo, la diversidad de gente que te logras encontrar. Mira, no somos normales. ¡Pura cultura! ¡Pura cultura! Vimos a ver en silencio primeramente y a cotorrer con los amigos porque aquí está Mexican Fashion y otras marcas como Bona. Pues venimos a verlos, ¿no? A cotorrer con ellos un rato. ¡Oh! Es que vino a tocar con mi banda La Ciruela. ¡Ah, vale! El gigante de La Ciruela. ¡La Ciruela! ¡Ah! 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 Alcohol y felicidad en el ambiente. ¿Te gusta El Gran Silencio? ¿Eres fanático de El Gran Silencio? Sí, es muy buena banda. Me tocó verlos en vivo un par de veces aquí en Tijuana y son muy buenos. ¿Está de pelos, no, el tijuanense? Está toda madre. Oye, ¿qué te trajo? Dime. El Gran Silencio. Ay, fíjate que ahí sí te voy a fallar, ¿eh? No... O sea, no sé si me gustó, no, en verdad, no. No reconozco ninguna canción, o sea, tal vez la he escuchado, pero no, no sé. Y El Gran Silencio pues lo ves cada pinche, cada seis meses, ¿no? Y la neta... Ya no vengan. No, la neta, pues la neta no. ¿Cuál himno te sabes? Pues el de... El de México. A ver, avíntate una estrofa. Eh, mexicanos, delitos de guerra. Mexicanos al grito de guerra. El acero a presas y el brillo. Y retiemblen sus centros la tierra. Al sonoro rugir del cañón. Ahora sí. Ahí viene la fuerte. El de Baja California. Bache California. Brazo poderoso. Al servicio eterno de la patria está. ¡Ah! 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 Baja California. Nací en los algodonales bajo un sol abrazador. Soy de Baja California. Norteña de corazón. Bien, bien. Algo bien. Muy buenas noches. Vengan ustedes y mejor las pasen. Seguimos en el Tijuana Arte 2014. Aquí con el caballero que lleva por nombre. Gilberto Erick. A tus órdenes. Mira, estoy aquí porque es un festival muy autóctono de aquí de Tijuana. Ya tiene diez años de estarse presentando y todos los años este festival va a venir mejoría, eh. Han traído conjuntos de mucho prestigio y han traído conjuntos que han atraído a toda la población. No sé ni quién toca. Ni idea de quién está tocando. No, la verdad no. Siroela, lo local. Lo local. Hay que apoyar al rol local porque la verdad es un chingo. Bandas muy buenas. Silent Loan. De las mejores, wey. Ahí está. Ahí está el putazo. Oye, pues déjenme decirles, déjenme decirles que no apoyen mucho, que no apoyen mucho el arte, eh. Porque yo, yo vine hace rato a querer tocar percusión. Es que está muy padre, está muy a boca el momento, está muy a gusto. De hecho, me sorprendió ver la cantidad de gente porque en otros años va como, como... Ha causado impacto en la sociedad, ya el Tijuana Arte. Sí, se observa. Ha tenido resultados. Sí, definitivamente sí. A ver, ¿cómo lo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo lo enseñe? ¿Cómo lo enseñe acá? Y así la Familia Burrón baila el Chundo de los Águila Equipo del Arte de 2014. . . ¡Gracias! 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 Ya somos bien compras Estén más acá, más abajo a lo que viene encima Acaríciame con manos tocas enloqueceme ¿De dónde eres? De donde Pregúntes de dónde vengo Mi patria es el polvo de mis botas Hay una serpiente en mi bota Oiga, ¿por qué dejan los niños ahí en el piso? Sabía que hay gérmenes Ya se cansaron Oiga, ¿qué significa la areta en la nariz? Que en mi otra vida fue un toro Es el cielo La luna y el mar Señora, ¿te cuento la leyenda que su esposo la enamoró con esta canción? Sí Oiga, ¿y ustedes nacieron pegados? No, nos gusta bailar ¿Qué canción favorita de Gran Silencio? No, no me lo sé, porque anda bien peor anda en peor Pero a ver, ¿qué es la rola? Cántamela Que los hacen azules ¿Cómo? Que los hacen azules Y así es como se baila aquí en La Baja ¿Qué tal chicos? Buenas noches ¿Cómo se encuentran? Hola, esto no me gusta la televisión Es como maldito Televisión ¿No le gusta la televisión? ¿Su nombre es? Maldito Gobierno ¿A quién le tiras? Sin palabras se ha quedado el chico ¿Así se baila aquí en Tijuana? ¿O qué onda? ¿Eh? ¿Los chicos se pusieron tímidos? Déjame si estoy llorando Eso es todo Y así estuvo el cotorreo en Tijuana Arte 2014 Donde la música y el arte se fusionan para hacer una sola escena Mi nombre es Frankie y estás viendo Emisores Nos vemos, hasta la próxima Emisores